Comencé este año en MotoGP y bueno, haciendo pasito a pasito, creciendo, siempre con la ayuda de los doctores, obviamente, porque durante la carrera pasas muchas lesiones, pero por suerte, pues teníamos un equipo tan importante como el de Quirón y muchas veces, aunque yo me encontraba bien, él decidía mandarme a algún hospital para hacer un TAC o para revisarme, porque está claro que ellos saben lo que puede haber detrás, aunque el piloto se encuentre bien. Ellos saben que puede tener una hemorragia interna o puede tener cualquier cosa y quieren revisar todo muy, muy bien. Nosotros empezamos el Mundial como el equipo de intervención inmediata para accidentes graves o muy graves en el año 2012. Montamos dos unidades junto con nuestro grupo Quirón Salud, que son unidades de medicina intensiva de politraumático severo. Nuestra misión fundamentalmente es estabilizar al piloto en pista y luego ya derivarlo al centro médico. Gracias a ellos sigo aquí, he llegado a MotoGP, está claro, porque todas mis intervenciones han sido con ellos y bueno, al final es tu ángel de la guarda, ¿no? El que te cuida cuando pasas un mal momento. Jorge es un trabajador nato, es un hombre que siempre ha sabido recuperarse, poner ese punto de moral que él tenía, ¿no? Es decir, ese afán de superación que tiene Jorge es algo muy valorable dentro del Mundial. Será uno de los grandes pilotos y escribirá grandes historias en este Mundial de MotoGP. Para mí cuidar de la salud, sobre todo, aparte del entreno, ¿no? Que es salud en sí. La alimentación creo que es muy importante, tanto para la preparación física como para la recuperación. Voy a mi fisio casi todos los días, incluso una contractura que puede derivar en algo más grave, pues intentar tener el cuerpo siempre al día. La verdad que para mí el deporte y la alimentación intento llevarla lo más rígido posible y sobre todo mentalmente, pues es muy importante porque este deporte no es un juego, es un deporte de alto riesgo. Cuando caliento antes de la carrera intento centrarme, concentrarme muchísimo en lo que tengo que hacer y lo que creo que son mis capacidades para conseguirlo. Tengo una metodología y un ritual, ¿no? Que al final hago cada carrera y yo creo que me va muy bien. Y seguiré haciéndolo. Mi deseo fundamental es la salud de estos héroes. Para mí todos son grandes pilotos del primer al último. Mi deseo fundamental, no solo este año, sino para todos los años, es que no se vuelva a ir ningún piloto.